Hola duelistas, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy una super nueva noticia, un nuevo evento de crónicas del duelista, Battle City Begins. Como saben es el segundo evento de crónicas del duelista que lanza Konami. El primero fue todo un éxito, fue de los más gustados por la gente y el cual traía muchas recompensas nuevas y este seguramente no se va a quedar atrás. Ya que al igual que el anterior trae gemas, piedras y lo más importante que es un personaje legendario desbloqueable. Entonces chicos no se vayan sin desbloquear a Arcana que es el nuevo personaje. Asimismo de todas las recompensas que van a obtener en este evento, al desbloquear a Arcana y subirlo de nivel van a tener cartas nuevas, habilidades nuevas, muchas gemas. Como saben cada personaje nos dan bastantes gemas, entonces la verdad está super padre. Váyanse hasta que consigan Arcana y todas las recompensas posibles. En las primeras 5 rondas nos dan bastantes recompensas por ir recorriendo los mapas. Ya de las 6 a las 10 nos dan únicamente oro, pero como saben también es súper necesario para cambiar cartas, para comprar cartas con el cambia cartas. Entonces la verdad es que todos los premios están súper bien, pero sobre todo el desbloqueo del personaje Arcana. Y bueno, vamos a ver un poco las recompensas que nos dan en la lotería. La lotería también está súper divertida jugarla, ya que aquí es donde obtenemos cartas, gemas, piedras, oro. Aquí podemos conseguir muchos más premios de los que nos da el evento. Y bueno, una carta que nos dan, aquí es el guerrero pantera, el cual tiene 2.000 de ataque, pero necesitamos un monstruo, sacrificar otro monstruo que no sea este para poder atacar. Entonces ese efecto pues está un poco complicado, ya que limpiaríamos nuestro propio campo y nos quedaremos sin monstruos. No creo que se utilice mucho, a menos que tengas que destruir un monstruo, que al ser destruido active algún efecto, eso sí estaría padre. Tal vez podría ser el gusano ardiente o no lo sé, alguna otra carta, pero pues sí está un poco complicada de utilizar. La siguiente carta que está súper buena es Mahabailo. De esta carta nos dieron en el evento anterior una también, con esta carta puedes ganar 500 puntos de ataque por cada carta equipada a este monstruo. O sea, si tú le equipas 3 cartas que le aumenten ataque, aparte de aumentarle ese ataque, él se aumenta 500 puntos por cada carta que le equipes. Este efecto está súper padre, lo malo es que tendrías que utilizar los espacios de cartas mágicas o de trampa, pero si tienes activada una o dos, está súper bien. Esta carta me parece excelente, ahorita ya podemos tener más gracias a este evento, así que bueno chicos, no se vayan sin conseguirla. La siguiente carta es Hannibal Necroman, esta carta lo que hace es que cuando la invocas le pones un contador mágico y después puedes retirar ese contador mágico para destruir una carta de trampa boca arriba. Bueno chicos, aquí ahorita en el juego pues no hay muchas cartas que se activen y sean continuas, que es más o menos lo principal que destruiría esta carta. Tal vez podría estar Metamorf o la carta bestia que sacrificas bestias para darle el ataque a otra. Bueno, la siguiente carta es un ritual de 3200 de ataque, está bastante bien. Es de 8 niveles, bueno de 8 estrellas, entonces pues no va a ser tan difícil sacrificar esa cantidad de estrellas y tiene un ataque bastante fuerte, entonces pues está bien, pero al ser ritual pues igual es un poco más complicado invocarla. La siguiente carta es Archidemonio de Gilfer, esta carta cuando es mandada al cementerio puedes seleccionar un monstruo en el campo, puede ser tuyo o del contrincante y vas a equipar esta carta a ese monstruo y ese monstruo pierde 500 puntos de ataque mientras esté equipado con esta carta. Bueno, bueno está bien, pero bueno 500 puntos no es mucho, pero aún así está bien. Aparte dice que cuando es mandada al cementerio, puede ser mandada al cementerio desde tu deck, desde tu mano o desde el campo. Si es desde tu mano a veces es un poco más difícil, pero pues sí está un poco difícil convocarla porque es un monstruo de 6 estrellas, entonces necesitas sacrificar un monstruo. Bien, la siguiente pues ya la conocíamos, es un curivo con el cual si nos ataca el oponente podemos hacer que el cálculo sea 0, el cálculo del daño. Entonces pues esta carta es muy utilizada en bastantes decks, así que si no la tienen vayan por esta carta. Es un poco como esfera curivo, solamente que no pone en defensa al monstruo atacante. Y vamos a ver la siguiente, Cuerno del Unicornio. Con esta carta aumenta 700 de ataque y defensa y cuando es mandada del campo al cementerio, lo devuelves a la parte superior del deck. Esta solamente recomendaría tener una porque si no nos va a tener estancado el deck ahí, cada vez que se vaya al cementerio va a regresar y pues no nos va a dejar robar cartas nuevas. La siguiente carta es Cartas Preciosas del Más Allá. Cuando invocas por sacrificio un monstruo utilizando dos o más sacrificios, roba dos cartas. Pues está bien cuando tienes un deck de sacrificios, es buena esta carta. Y ahora esta, esta ya nos la habían dando antes. Dice, cuando esta carta es invocada de modo normal, selecciona una carta colocada que controle tu adversario. Mírale, tu adversario no puede activar cartas mágicas de trampa en respuesta a la activación de este efecto. Bueno, con esta carta podemos ver las cartas que tiene el oponente y anticiparnos un poco a sus jugadas si es que se pueden. La maldición de la bestia es para invocar al ritual que vimos hace un momento. El pequeño guardián al lado dice que una vez por turno durante la end pass puedes cambiar la posición de batalla de esta carta. Pues, ahorita no le encuentro mucho sentido o mucha utilidad más bien, pero igual después encontramos alguna estrategia bastante buena. No lo sé. Multiplicar dice que sacrificas un curivo boca arriba e invoca de modo especial tantas fichas curivo como sea posible. Para invocar muchas fichas curivo en un turno. Detonar dice que destruyas tantos curivos y fichas curivos que controles para destruir tantas cartas a tu oponente como sea posible. O sea, que si tú tienes tres en el campo le puedes destruir tres cartas al oponente después de destruir las tuyas, claro. Esta está padre para limpiar el campo. Y, pues bueno, ya tenemos aquí el combo que es curivo, multiplicar y detonar. Esta carta es espadachín vengador. Pues es un monstruo normal de dos mil. Dos mil de ataque. Vamos a ver los siguientes. Bloque del templo de huesos. Descarta una carta, invoca de modo especial un monstruo de nivel 4 o menor desde el cementerio de tu adversario a tu campo. Y tu adversario invoca de modo especial un monstruo de nivel 4 o menor desde su cementerio a su campo. Y los dos monstruos van a ser destruidos durante la edfaz del próximo turno. Y bueno chicos, las demás ya son cartas normales. Realmente son cartas bastante simples. No les veo ninguna utilidad extra. Son monstruos normales, una carta de trampa. Pero pues son cartas normales. Normalmente no tienen mucho impacto. Y bueno chicos, aquí en la lotería también podemos ganar 25 gemas, 15 gemas, 10 o 5. O sea, este es de los eventos que más gemas regalan. En serio, está súper padre. Aparte tiene historia. No se vayan sin completarlas. Sin ganar todas las gemas posibles. Porque de verdad está súper divertido, súper padre. Las recompensas están súper bien. Y pues qué mejor que nos regalen un personaje desbloqueable. Así que bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya servido un poco la información sobre las cartas. Y pues bueno chicos, principalmente vamos por las gemas. Para poder comprar más cartas de sobres. Y hasta aquí el video de hoy. Están muy bien. Bye.